buenas tardes papitos y chicos este es el tercer vídeo este es para el nivel más avanzado este es el nivel en el que están haciendo tal cual está escrito la partitura se supone que las que ustedes ya debieron haber marcado o ya se saben las notas como tal de la melodía más sin embargo si hay algún inconveniente por favor no duden como en comentármelo y bueno voy básicamente a tocar hasta donde ustedes tienen que aprendérselo voy a dar unas indicaciones porque hay ciertos pedazos en los que están haciendo arpegio y hay otros en los que caen como tal en bloque entonces es para que lo tengan muy en cuenta creo que la mayoría ya ha avanzado como hasta la mitad entonces no con este vídeo no va a haber tantos inconvenientes sobran muchas explicaciones pero más sin embargo voy a tocarlo para que tengan una idea de cómo suena ustedes saben que empezamos todo en arpegio listo la primera parte introducción sería esa es la primera parte de introducción y luego vamos a la parte del tema luego hacen una frase muy parecida aquí se queda en silencio la mano derecha aquí cambian la mano otra vez y aquí llega el momento de hacer bloque esta parte es muy parecida a la introducción cuando lleguen a este pedazo aquí seguimos en bloque pero van a hacer esto el bloque cambia ya no se va a quedar haciendo los cuatro tiempos sino que van a hacer una negra una blanca y una negra es decir un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro y volvemos al mi y hasta ahí la van a tocar yo sé que ustedes quisieran seguir haciendo lo que ustedes quieren seguir haciendo lo que ustedes ya saben leer si no hasta ahí es el punto que la voy a pedir entonces ese pedazo con la mano derecha sería así la mano estaba cómoda acá y terminamos y terminamos aquí listo hasta ahí es el punto que la voy a pedir ustedes ya saben cómo se lee partitura traten de mirar quién cae con quién en el pedazo que acabé de hacer miren que por ejemplo esta blanca aquí no está con nadie arriba lo mismo acá en este pedazo en el segundo compás cuando hacen el do mayor si hay acá una negra entonces ustedes ya saben cómo es la cosa ustedes tienen que mirar quién cae con quién y pues obviamente como ustedes ya saben leer también la clave de fa creo que no va a haber ningún inconveniente más sin embargo recuerden que todo el tiempo siempre son los mismos acuerdos y bien espero disfruten este video básicamente pues les dejo ese trabajo como hasta ahí si acaban digámoslo así pronto la idea es que empiecen con la canción de Dance Monkey que esa estaba pues en espera y que yo sé que también están emocionadas de sacarla y nada una buena temporada espero aprovechen este tiempo no solamente para hacer tareas aunque es importante pero también para pasarla en familia pero también para estudiar muchísimo el instrumento listo un abrazo para todos y hasta una próxima ocasión